Hola a todos, yo creo que ahora son las 4 de la madrugada en los Estados Unidos y en Canadá. Hay muchas personas despiertas participando desde México y Colombia para poder ser parte de esta Academia del Éxito en Vivo. Y también tenemos a muchos líderes rusos participando en este seminario en línea. De todas maneras, yo estoy muy feliz de poder verlos a todos a través de esta conferencia en línea. Hasta podríamos decir que es más cómodo atender desde sus casas. También es posible que se sientan un poco incómodos. ¿Cómo se sienten? Yo estuve preparando este seminario desde la semana pasada y ver cómo todos están trabajando arduamente hoy. Me hace recordar los 10 años que han transcurrido cuando nosotros organizábamos las Academias del Éxito y los seminarios de un día todos los jueves a través de una plataforma fuera de línea. Cuando organizamos esos seminarios en el pasado, nosotros empezamos primero con uno o dos hoteles y terminamos haciendo una transmisión simultánea a 12 hoteles. Nuestros seminarios habían crecido demasiado y estábamos acostumbrados a organizarnos de esa manera. Eso es lo que hacíamos. Sin embargo, desde el brote de la pandemia del COVID-19, nosotros estuvimos en la posición de poder cambiar nuestro sistema. Para ser honesto, yo ya sabía que la era sin contacto iba a llegar tarde o temprano. Sí, lo sabía. Sin embargo, esta era llegó inesperadamente como una ráfaga de viento. Es inevitable que nosotros debemos cambiarnos y adaptarnos a esta nueva crisis. Pero, por supuesto, hemos podido adaptarnos exitosamente a esta nueva situación y no sólo en los seminarios. La compañía ha podido implementar la tecnología de la realidad extendida en sus negocios individuales también. La compañía todavía necesita desarrollar más esta tecnología y así todos ustedes podrán utilizarla en sus propios negocios. En estos precisos momentos, nosotros estamos en el proceso de crear mi avatar. Yo tuve que grabarme a mí mismo con un sistema de cámara de 360 grados para que ellos pudieran crear mi avatar. Este proyecto está en proceso. Ya les he mencionado el mes pasado que ustedes podrán usar este sistema para explicar el negocio Atomy directamente a sus consumidores. Yo apareceré en frente de ellos y ustedes podrán interactuar conmigo en la realidad. Déjenme explicarles un poco más sobre la realidad combinada. Ustedes no tendrán que explicar los productos uno a uno. Por ejemplo, hay alguien que recibió un kit de cosméticos Absolute y esa persona no sabe cómo los debe usar. Ustedes no tendrán que preocuparse. Esa persona sólo debe tomar una foto de la caja de los cosméticos y su smartphone le explicará qué sustancias están incluidas en el producto y cuáles efectos puede esperar de esos cosméticos. Así de sencillo será. Estas aplicaciones, las cuales incorporarán a esta tecnología de realidad combinada estarán en la punta de sus dedos. La compañía todavía tiene mucho que hacer para poder completar esta meta. Es posible que terminemos este año, pero probablemente el próximo año ustedes podrán finalmente usar esta tecnología en sus negocios. Así es. Yo los continuaré actualizando cada mes con el progreso que tendremos con esta nueva tecnología. Cuando ustedes expliquen el negocio a otras personas, ustedes pueden mostrarles el progreso que tenemos con esta tecnología y así ellos también estarán al tanto con los cambios del mundo. Entonces esas personas pensarán, ah, Atomi es una compañía que realmente está adelantada a sus tiempos. Mi futuro estará asegurado si me uno al negocio Atomi. Hoy yo les quiero hablar sobre un producto increíble. Obviamente Atomi tiene una gran variedad de productos de calidad, pero yo les aseguro que este producto será un producto estrella. Yo puedo sentirlo. Se trata de la ámpula de sinergia de Atomi y el revitalizador de PLP. Saben, los productos de ámpula de otras marcas de lujo son actualmente productos muy costosos, demasiado costosos. Muchos de esos productos cuestan más de mil dólares por botella. La marca más asequible cuesta alrededor de 680 dólares por botellita. Ya que ellos son nuestra competencia, nosotros debemos probar sus productos. ¿No es así? Nuestra meta es comparar nuestros productos con los de la competencia y así desarrollar mejores productos. Así que adquirimos estos productos de la competencia, pero nos sorprendimos con los precios de 680 dólares hasta 1200 dólares por botella. Aunque yo soy rico, debido a que soy el presidente de Atomi, mis manos estaban temblando al comprar estos productos. Yo creo que las mujeres pueden pagar lo que sea para ser más bellas. Yo he querido proveer a nuestros miembros con este producto de excelencia a un precio absoluto. Después de trabajar arduamente con Colmar, nosotros hemos desarrollado este producto de ámpula de sinergia. Es un programa que toma un mes entero y algunas personas me comentan que ellos usan el producto en menos de un mes, ya que el kit cuesta menos de 100 dólares. Un precio razonable. De cualquier manera, este producto contiene una alta cantidad de ingredientes activos. Cuando ustedes reciban el producto, notarán que es muy denso y concentrado al usarlo. Este producto no solo mantendrá su piel, sino que también les brindará un efecto rejuvenecedor. Es un producto que merece todas las expectaciones. Aunque estamos viviendo en tiempos difíciles, Atomi ha seguido con sus actividades CSR ayudando a los más necesitados en todo el mundo. El mes pasado de mayo, el cual es el mes de la familia Atomi, organizó el proyecto del consumidor benevolente donando el 1% del total de ventas de la compañía a los más necesitados. A todos ellos. Muchos de ustedes participaron en ese evento y muchos miembros compraron más productos de lo normal. Como resultado, el total de ventas en mayo fue de 98 millones de dólares. Muy bien. El 1% de ese monto es alrededor de un millón de dólares y la compañía ha prometido donar esa cantidad. Sin embargo, la compañía también quiere aportar un poco más y ha añadido un par de millones de dólares. Así que el total de donaciones es de más de 3 millones de dólares. La compañía prometió donar un 1%, pero la cantidad donada al final es de aproximadamente un 3%. Atomi sigue fiel a sus principios de caridad. Yo puedo asegurarles que Atomi continuará sirviendo a la próxima generación y a todos aquellos que necesitan ayuda en medio de esta pandemia del COVID-19. Muchas personas están preocupadas por el desempleo debido a la situación actual. Y no solo tenemos un alto desempleo en el mundo entero, sino que también el mundo entero está experimentando un cambio que es un cambio masivo. Eso es lo que los expertos predicen del futuro. Y la única manera de sobrevivir es adaptarnos. Si ustedes no se adaptan a los tiempos, entonces se quedarán atrás. El futuro será un mundo en donde no podrán sobrevivir sin cambios. Sí. Ustedes pueden categorizar las revoluciones más importantes en primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial, como muchos de ustedes ya saben, fue una revolución de la agricultura, pesca y silvicultura. La segunda revolución industrial fue sobre la industrialización y la tercera revolución fue la era de la información basada en el conocimiento. La próxima cuarta revolución industrial estará dominada por la tecnología de inteligencia artificial. Es por eso que muchos expertos predicen que alrededor del 70% de los trabajos humanos desaparecerán. Esto significa que robots y computadoras con esta tecnología de IA reemplazarán a los seres humanos en sus trabajos, al menos a la mayoría. Hasta ahora, la gente trabajaba para ganar lo suficiente para poder vivir. Sin embargo, todos esos trabajos serán apropiados por los robots con IA, casi el 70% de los trabajos humanos. La gente se enfrentará al serio problema de qué harán para poder sobrevivir por el resto de sus vidas. Muchos dicen que estamos viviendo en una sociedad del 20-80. Muchas personas mencionan eso. Esto se llama actualmente la ley de Pareto. Esta ley estipula que el 20% en la cima tienen el 80% de las riquezas del mundo y el 80% restante solo tiene el 20% de las riquezas. Las personas ricas serán más ricas y los pobres serán más pobres. Hay muchos problemas en la actualidad y uno de los más impactantes es la distribución desigual de las riquezas. Entonces, los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. Los expertos dicen que esto es uno de los problemas más importantes. Sin embargo, esta ley de Pareto del 20-80 se ha transformado gradualmente en 1-99. Esto es muy injusto. Ya han pasado 5 a 6 años desde este evento, pero ¿se acuerdan del movimiento Occupy Wall Street? La iniciativa detrás de este movimiento fue que el 1% en la cima tenía el 99% de las riquezas. Eso es injusto. Los manifestantes señalaron que la mayoría de esa riqueza estaba en Wall Street, así que el 99% debía rebelarse contra el 1%. Ese fue el movimiento que pasó en los Estados Unidos. Sin embargo, la situación es peor. Estos días, ese 1% se convertirá muy pronto en un 0.001%. Así será el mundo del futuro. Eso es lo que los expertos están pronosticando que pasará hoy en día. Se preguntarán, ¿qué pasará entonces con la gente normal? La mayoría de los trabajos, alrededor del 70 al 80%, serán reemplazados por la tecnología de IA. La mayoría de la gente no tendrá un trabajo. Esto significa que la mayoría tendrá que vivir sin trabajar. Y otro problema importante es que ellos no tendrán una fuente de ingresos con la cual puedan sobrevivir. Así que este 99% son llamados precariados. La palabra precario significa inestable en italiano y probablemente muchos de ustedes ya saben el significado de proletario. Cuando combinamos estas dos palabras, el resultado es una clase obrera inestable. Y eso es muy triste. Por eso, la palabra precariado se refiere a aquellos quienes no tienen riqueza alguna. Ese es el término que los expertos han concordado para referirse al 99.99% de las personas en el futuro. Este es un problema bastante serio. Y lo más probable es que muchos de ustedes serán parte de ese 99.99%. Entonces, ¿qué tipo de personas serán parte del 0.001%? El 0.001% en la cima serán aquellos que sean dueños de las plataformas. Eso quiere decir que solo uno entre 100.000 personas serán estos dueños de plataformas. Y también tendremos a una categoría del 0.002% que estará compuesto de gente que utiliza las plataformas para ganar dinero. Entonces, los que son dueños de las plataformas, junto a los que utilizan esas plataformas serán solo un 0.003%. Ellos serán parte de una nueva clase de nobles. Y el 99.997% restante no tendrán riquezas y serán considerados como precariados. Los expertos predicen que este mundo sin esperanza será nuestro futuro. ¿Cómo podemos responder a esta crisis? Aunque todos estos expertos predicen este nuevo tipo de mundo, ninguno de ellos nos ofrece una solución. Afortunadamente, Atomi ha creado una plataforma en donde los miembros podrán ser los dueños y podrán crear sus propias ramificaciones de esa plataforma. Y cuando estas plataformas personales se conecten entre sí, nosotros crearemos una nueva sociedad hiperconectada, ya que Atomi ha estado preparándose estos últimos 10 años para ese futuro. Los líderes de Atomi no tienen nada de qué preocuparse. Estas buenas noticias del negocio Atomi deben ser compartidas con otros. Una esperanza que debe ser transmitida al 99.997% y así podrán ser mensajeros de la esperanza. Todos nosotros debemos convertirnos en mensajeros de estas buenas noticias. Ustedes deben considerarlo una vocación, que este negocio no es solamente sobre resolver sus propios problemas financieros o familiares. No se trata de eso. Ustedes deben compartir ese mensaje de buenas noticias a aquellos sin riquezas, aquellos quienes están en la desesperación. Díganles, no se desesperen. Todos los miembros de Atomi deben seguir la vocación de ser mensajeros de las buenas noticias. Un evangelio de prosperidad económica. Atomi tiene una historia que ha crecido establemente los últimos 10 años. Recientemente, el Comité del Comercio Justo ha publicado datos de las ventas directas que muestran que Atomi ha sobrepasado los mil millones de dólares en ventas nacionales. Si incluimos las exportaciones, es un total de 1.200 millones de dólares. Adicionalmente, si combinamos las ventas de las sucursales en el extranjero, eso conlleva un total de 1.500 millones de dólares en ventas. Sí, hubo datos publicados recientemente que revelan los 10 productos más vendidos en la industria del mercadeo en red. De los 10 productos mostrados, cuatro de ellos son productos Atomi. Por supuesto, el producto número uno es de Atomi. Hemohim está en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos a los cosméticos Absolute. Los datos revelan que los cuatro productos Atomi de la lista producen el 55% de las ventas totales, más de la mitad de los ingresos. Si ustedes ven los datos detalladamente, ustedes se darán cuenta de que Atomi ha tenido una trayectoria impecable. Así que todas las cosas que yo les he contado hoy no son solo ideas o partes de mi imaginación. Esto nos muestra lo estable que es Atomi hoy. Atomi China fue inaugurado recientemente, el 10 de julio de este año. Me di cuenta una vez más de lo inmenso que es el mercado chino. Me tomó 10 años acumular 4 millones de miembros en Corea, pero en China, después de solo tres meses, los miembros han sobrepasado los 3.8 millones de personas. Los miembros globales alcanzan un total de 3.5 millones. Así que el número total de miembros de Atomi ascienden a 11.3 millones de miembros. Ya hemos sobrepasado el récord de 10 millones. Atomi sigue creciendo hoy en día y tiene planes para expandirse a muchos otros países. Bien, este año nos hemos expandido a China. Atomi estará presente en todos los países del mundo en el futuro. Es por eso que todavía no es tarde si ustedes empiezan hoy. Atomi tiene todo el sistema necesario. Ustedes podrán ser exitosos aquí en Atomi con solo escribir sus escenarios de vida en las academias del éxito. También tenemos los ocho pasos del éxito y hoy el Imperial Master Do Woo Lee les habló sobre los ocho hábitos fundamentales. Yo creo que con eso es suficiente. Sin embargo, hay muchos en esta industria que estudian y analizan mucho el negocio de mercadeo en red. Ellos no son buenos haciendo negocios, pero a ellos les gusta examinar y hablar sobre el éxito. Hablarán de muchos métodos complicados. Yo los he probado, los he usado y hasta los he enseñado. Pero ¿saben cuál es el problema? Si hablan sobre esas cosas complicadas, la gente se desanima. Es posible que esos métodos complicados ayuden a cierta gente. Sin embargo, muchos no podrán seguir esos métodos que son tan complicados. Es por esa razón que ustedes siempre deben enseñar sistemas simples y así otros podrán duplicar sus enseñanzas. Si algún día ustedes enseñan algo a alguien, pero esa persona no puede duplicar sus enseñanzas a otros, es mejor no enseñar esos métodos. Deben recordar siempre que el sistema dentro del negocio Atomi cubrirá todo lo que necesitarán y será suficiente para que todos ustedes tengan el éxito esperado en sus negocios. Pueden confiar en mí cuando les digo que el sistema ha sido diseñado para hacer las cosas mucho más simples y si ustedes lo complican de una forma innecesaria, eso solo desanimará a las personas. Eso pasará. Les quiero recalcar una cosa más. Si una persona no ha podido ser exitosa en este negocio, entonces no hay necesidad de escuchar sus ponencias. Espero que ustedes recuerden mis palabras. Sí, la única esperanza es tener esperanza cuando no hay esperanza alguna. Sí, muchas personas están en la desesperación debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ustedes no deben desanimarse aun cuando los demás estén en la desesperación. Ustedes tienen la herramienta Atomi la cual les brindará esperanza. Por eso, Atomi es una herramienta que los ayudará a seguir adelante hacia la luz cuando se encuentren en la oscuridad de un túnel. Y un día cuando hayan escapado de ese túnel oscuro y puedan ver la luz, ustedes podrán abrir sus alas y volar libremente como cisnes blancos. Espero que todos los participantes, de la ponencia de hoy, puedan escapar de la oscuridad del túnel y extiendan sus alas en el brillante cielo azul. Espero que todos sean exitosos como los cisnes blancos. Con esto concluyo. Muchas gracias. 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 Gracias.